Hemos escuchado muchísimo, muchísimo, muchísimo sobre lo que son los antioxidantes. Muchas veces escuchamos que si son buenos, que son malos. El día de hoy vamos a platicar un poco más para eso. Lo que son los antioxidantes son prácticamente moléculas que tienen a su alrededor una forma de poder absorber lo que son los radicales libres. Sí, dos palabras muy raras. Lo que son los radicales libres, imagínense que son como bolitas que van volando por todos lados y le empiezan a pegar a las células. Al momento que tenemos muchos radicales libres, las células van a estar moretoneadas. Es como si estuvieran en un golpe completo y una lucha completa. Mientras que los antioxidantes son aquellas cositas que son como prácticamente almohadas que en lugar de que el radical le pegue directamente a lo que es la célula, estos las absorben y hacen que las células no tengan ese daño. Al momento de tener muchos radicales libres y un ejemplo específico es, por ejemplo, con la radiación. Son muchísimos radicales que están volando por todos lados. Al momento que le pegan a la célula, pueden llegar a cambiar lo que es la estructura de la célula y pegarle al famoso DNA. Y esto puede ocasionar muchos problemas que pueden percutir en la salud mental, la manera que nuestro corazón funciona o hasta llevarnos a cáncer. Por eso va a ser muy importante saber cómo nosotros podemos balancear nuestra dieta con las cosas que nosotros estamos haciendo. Parte de las cosas importantísimos es de la manera que vivimos, lo que comemos y las otras actividades extras que nosotros podemos llegar a tener. Los radicales libres se pueden realmente ver en la naturaleza de una manera natural, pero muchas veces si estamos fumando, comiendo mal, otras cositas mal, eso puede hacer que nosotros tengamos esos moretones en todas nuestras células y crear muchos problemas en nuestro corazón, pulmones, cerebro y sobre todo acortar mucho la calidad de vida que nosotros estamos viviendo. Por eso nosotros tenemos que comenzar a agarrar esos colchones para proteger nuestra vida. O sea, ¿dónde los encontramos? Estos justamente antioxidantes se encuentran prácticamente en la comida. O sí, en la comida. Y nosotros podemos ver que entre más colores y sabores tenga la vida, pues más sabroso va a asar. Por eso nosotros tenemos que ver qué cosas y qué vitaminas nos pueden ayudar. Para eso tenemos, por ejemplo, la vitamina C, la E, que nos pueden ayudar muchísimo a absorber esta parte de los radicales libres. De esa manera, al momento de consumirlos, nosotros vamos a crear esa barrera que necesitamos. ¿Y cómo consumirlos? Bueno, mucha gente, y lo hemos platicado aquí, piensa que son las vitaminas la parte más importante. Pero antes de llegar ahí, realmente tenemos que ver lo que estamos comiendo. Al momento que nosotros comemos, por ejemplo, lo que son lentejas, lo que son lechuga, espinaca, todas estas cosas también nos pueden ayudar directamente a poder evaluar y crear esa barrera que necesitamos entre nosotros y estos radicales libres. Prácticamente, entre más natural y menos procesado, más antioxidantes podemos llegar a tener. Un lugar donde también tiene muchos antioxidantes son lo que son las uvas. Y podemos ver que estos antioxidantes pueden llegar a realmente facilitar lo que es esta protección. Y muchas veces, por eso, se llega a recomendar una copa de vino rojo al día. No es la botella, no quiere decir entre más mejor. No, 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 no. Una botella podría hacer muchos problemas, pero una copa puede realmente cambiar y ayudarnos un poquito más con eso. Aparte de eso, recordar que todavía no se sabe bien si todos los alcoholes pueden llegar a tener este efecto, pero mínimo con lo que es el vino rojo, viniendo de la uva, puede hacer una diferencia para nosotros. Por otro lado, al momento que nosotros comemos proteínas mucho más livianas, y me refiero a lo que es pollo, pescado, pueden también tener antioxidantes al momento de consumirlos. Y esto puede ser una gran diferencia al momento en que nosotros estamos creando esa dieta saludable y sobre todo ahorita que estamos llegando en el 2023 para poder hacer un cambio en nuestra vida y empezar con el pie derecho. Esos antioxidantes pueden ayudarnos muchísimo. Además, hay que recordar que como estamos platicando de los radicales libres, muchas veces cuando vamos haciéndonos más viejitos, como nos está pasando a cada uno de nosotros, aunque seamos niños o adultos, pueden también ver las condiciones de la piel. Pueden ver las condiciones de cómo nos sentimos, cómo nos movemos. Y este tipo de alimentación puede ser una gran diferencia. Por eso, en este momento, es esencial que nosotros agarremos este tipo de conductas dietéticas, donde nosotros agarremos lo mejor que nosotros tenemos, habiendo o teniendo una alimentación mucho más natural, mucho más liviana y sobre todo mucho más sana. Y esto, nosotros como adultos, tiene que ser el ejemplo de lo que vamos a hacer para nuestros niños, porque de esa manera avanzamos todos juntos para poder tener una vida mucho más saludable y sobre todo mucho más contentos, felices y empezar con el pie derecho este hermoso 2023.